Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de ATIPS, en esta ocasión lo que os traigo son mis amorcitos del 2017. ¿Qué son los amorcitos? Pues son productos que me han gustado, que me han sorprendido, que no me esperaba tal calidad y que la han tenido esta y más y que por eso los destaco sobre otros en el 2017. Es que me había dejado a la libreta aquí atrás y aquí tengo el orden, porque luego grabaré el de truñitos y entonces pues claro, quiero seguir un orden lógico, lógicamente. Vamos a ver amorcitos de productos y de cositas, experiencias, libros, momentos y demás. Empezamos con los productos, ¿vale? Mi perfume favorito sin duda alguna este año es este, es Eau de Noir, lo encontramos en Mercadona, huele amaderado, huele... me encanta. O sea, creo que se ha convertido en mi perfume favorito, forever and ever and always will be together. Y eso. Mascarilla capilar, pues la que ya conocía, esta. Descubrí también de Fructis la de Hidraliso, que también me gusta bastante. Descubrí la de Verdimil, que también tenéis reseña, pero esta sigue y se mantiene como reina de mi corona. Gel corporal, pues este creo que ya lo conocíais, el de Argan, ¿vale? Champú favorito. Este, muchas no lo conoceréis, pero esto es una maravilla. O sea, esto, el de Monté, el Satin Liss, ¿vale? Para cabello Rebelde, esto es muchísimo mejor, pero infinitamente mejor que el Hidraliso de 3M, ¿vale? De hecho, hice un vídeo comparativo que también, como mencionaré, el contrario en truñitos, pues os dejaré la etiqueta aquí arriba y en la descripción, ¿vale? En los dos sitios. ¿El eyeliner favorito? Pues, sin duda alguna, este de H&M, en este tono, un marrón, que se llama Afterglow. ¿Y por qué este y no otros, vale? Tengo muchos otros que me gustan de estos, tengo algunos de Essence que me encantan, pero ¿por qué destaco este? Pues porque este color yo lo tuve hace muchísimo tiempo de los chinos y cuando le vi dije, oh, fue como un flashback y yo me tengo que hacer con él. Y este tono, como castañito rojizo, es precioso y entonces es mi favorito por nostalgia, no porque sea de una calidad por encima de los otros de H&M o de otras marcas, ¿de acuerdo? ¿Sombra o paleta? Pues sombra, sin duda alguna, esta, la Eclipse de Mercadona. Es con el que he creado el look en Green Party, que si queréis también os lo puedo dejar en etiqueta y en descripción y es que es una maravilla. Así quedaría aplicado, ¿vale? Y así queda si después de aplicarlo lo extiendo. ¿Vale? Aplicado y extendido. Me parece una sombra maravillosa, me encanta. Los otros no los he probado, pero este tono, el verde metálico, o sea, de verdad, una maravilla. Productos de limpieza facial. Pues este aguamicelar de Skinaptic que me mandaron desde Tren. La verdad es que me ha sorprendido, lo único que no me ha gustado de esta marca, lo dije en el vídeo y lo sigo manteniendo, es que Garnier te estén animales. Si Garnier te estén animales, compraría este producto una y otra y otra y otra y otra vez. Pero esto matifica, tonifica, limpia, desmaquilla, o sea, cumple todo lo que dice, tiene un olor muy agradable, no pica a la piel, no irrita y lo recomiendo. Lo recomendaría aún más encarecidamente si no testara en animales. Pero repito, quizás algún día tengamos la suerte de que haya una legislación en España que proteja de verdad a los animales y que llegue a las empresas, por ejemplo, a hacer algo tan simple como un etiquetado animalista. Un etiquetado de que esto no se ha testado en ningún animal o incluso llegar a prohibir los productos que testen en animales. Sé que pido mucho, pero señores, hay que ir al máximo. Si vamos al máximo, nos podremos quedar a la mitad, pero si vamos a la mitad, nos quedamos en el mínimo y eso nunca. Rímel. Bueno, pues rímel que me encantan. Tengo dos, no me puedo decidir por uno y son estos dos. Este es el Wake Me Up de Rímel London. Me encanta porque además huele como a vitamina, o sea, es que cada vez que lo abro es que me... huele como a aloe vera, como a pepino, como a verde. O sea, es que huele a hierbas y luego aparte se retira súper fácil. El gupillón es así y la verdad es que deja las pestañas súper, súper bien. Me gusta muchísimo. Y uno de mis últimos descubrimientos es este de H&M. Es el Hiram Misty Máscara en el tono Deep Black. Y es que el gupillón es muy, muy parecido al de Mercadona. Yo el de Mercadona no lo he probado, pero el gupillón yo diría que es por lo que he visto es exactamente igual. Y deja las pestañas súper, a mí me las deja súper curvadas y yo las tengo tirando a rectas. Hoy llevo otro que no es este, llevo la Rock and Volume, ¿vale? Pero este me las deja para arriba un montón de tiempo. Lo probé en tienda. Estuve un rato por ahí por la calle con ello y cuando me vi en un espejo dije ¿esto me ha hecho el Rimmel? Tengo que volver a por él. Y volví. El iluminador que más me gusta, sin duda alguna, es este. Es el, ¿cómo se llama? Ah sí, el Master Strobing. ¿Y por qué? Pues porque se aplica súper fácil, queda muy bonito, se difumina fácil y queda bien. Hace su función, pero no modifica el tono de la piel, como otros que conozco. También me gustan mucho los que vienen grandotes de Carrefour. No son de la marca de Carrefour, pero es una marca que os la dejaré por aquí escrita, ¿vale? Porque ahora mismo no me viene a la cabezota. Tengo dos. Y me encantan, ¿vale? Y por último, producto de cuidado de cabello. Pues ahora os lo enseño. Bueno, pues mi producto de cuidado de cabello favorito sin duda alguna es esta, la queratina líquida de Crowey. Yo la encuentro en Lupa. Imagino que hayan otros supermercados que tengan esta marca. Creo que hay unos supermercados en Málaga que también la tienen y si lo tienen en Málaga lo tendrán en el resto de Andalucía. Si alguien lo sabe, por favor, ¿dónde se puede encontrar esta queratina? Aparte de supermercados Lupa, que por favor que lo deje en los comentarios para ayudar al resto de gente. Porque esto me parece súper bueno. O sea, huele muy bien. Dice que es inaclarado, es cierto. Repara, refuerza y reestructura. Ay, ya tanto ya no lo sé. ¿Por qué no me llego a mirar el cabello con microscopio? Y tiene por vitamina B5. Pues no lo sé. También me encanta el olor. Huele como a manzanita. Es que, ay, huele como a cuando muerdes una manzana de estas verdes ácidas. Pues a eso. Me encanta. Y vale, ahora ya vamos con las cosas. Los momentos, las experiencias, las vivencias. La película favorita. Bueno, pues en película favorita tengo dos. Una que es de animación y otra que no. ¿Vale? La película de animación, sin duda alguna, es mi amada y adorada Coco. O sea, es... Es preciosa. Es una película que tiene valores, que... Tiene valores incluso animalistas, me atrevería a decir. Que tiene alma, que tiene espíritu, que tiene cercanía, que le habla a los niños de la muerte. Pero no de la muerte como algo malo y algo trágico, sino como un paso más en la vida. Porque nosotros nacemos y nacemos muriéndonos. Entonces, ¿dónde está el drama, no? Si sabemos que todos vamos a morir tarde o temprano, ¿por qué hacemos tanto drama con la muerte? Porque sí, duele, ¿de acuerdo? Cuando tienes que dejar partir a alguien, duele. Pero también sabes que cuando esa persona está sufriendo mucho, es mejor que deje de sufrir y que descanse tranquilo, ¿no? Sabemos que todo tiene un final. Y nosotros sufrimos tanto porque no aceptamos la muerte como una etapa más de la vida. Y entonces, yo creo que es una película muy necesaria para los niños, para entender. Porque hay muchos niños que pierden a sus abuelos. Hay muchos niños que pierden incluso a sus padres o sus madres, pobrecitos míos. Y una película que les ayude a entender que alguien no muere mientras él le recuerda, como nos dice esta película, pues me parece muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Así que esta película, si tenéis niños pequeños, sobrinos, tíos, primos, o sea, es la excusa perfecta para ir a verla. Si no, id a verosla vosotros. Yo fui a verla con un amigo, con Sergi, al cual le mando desde aquí un besazo. Y bueno, los dos, pues, podemos decir honestamente y sin avergonzarnos que esta película nos emocionó a los dos. A él más que a mí, de hecho. Pero yo estuve ahí como... Pero la verdad es que sí, toca mucho el corazón y es muy bonita. Además, habla de una cultura como tan hermana como México. Y yo creo que lo habla, además, con el respeto de respetar el acento, con el respeto que hay que tenerle a la familia, no solamente en México, sino en todo el mundo, pero especialmente es un homenaje muy bonito a la cultura mexicana que todo el mundo debería de ver. Así que recomendada para adultos y mayores. Casi recetita del médico. Vale, y la otra película, la que no es de animación, o la que más me ha gustado, es la de Identidades Ocultas. Identidades Ocultas habla de tres mujeres reales que eran miembros de la NASA. Una de ellas era calculadora, otra de ellas era técnico y otra de ellas era coordinadora de calculadoras, ¿vale? Y todas ellas se superaron en sus ámbitos. Una de ellas, la inspectora de las calculadoras, es decir, la jefa de las calculadoras, las formó para manejar ordenadores IBM y ella fue la que hizo funcionar el primer ordenador IBM de la NASA. La calculadora fue la que hizo que un lanzamiento de los cohetes más importantes en la época en la que Estados Unidos estaba compitiendo con Terranusia saliera bien. Y la otra mujer, la técnico, acaba la película siendo ingeniera espacial porque sus jefes la animan a ello y se convierte en la primera mujer en conseguir tal logro. La primera mujer negra en conseguir tal logro, ¿vale? De hecho, cuando llega a la universidad, en fin, pues, se ríen de ella. O sea, vamos, no se ríen de ella, pero sí el profesor la habla como con cierta persona, como que se ha equivocado, como que la universidad no es para mujeres y menos para mujeres negras, en fin, es la única persona en el aula, se licencia y consigue la admiración de todos. Además, esta película tiene lo bonito de que ya no solamente por ser mujeres, ¿no? Sino porque es real, porque estas mujeres existieron. De hecho, una de ellas murió a los 98 años, otra de ellas, la calculadora sigue viva y creo que la otra también. Así que, ole por estas mujeres, me quito el sombrero, señoritas, mis respetos y creo que en unos momentos en los que las mujeres estamos intentando volver a ser reprimidas, como fuimos en su momento, creo que todas debemos de hacer honor a nuestros abuelos y abuelas y no dejar que nos pisen lo que ellas consiguieron por nosotras y para nosotras. Así que, chapeau por la persona a la que se le ocurrió hacer la película de Figuras Ocultas y desde aquí, mi más profunda admiración hacia todas esas mujeres y hacia todas las mujeres que hoy día a día luchamos en un mundo de hombres y todas las mujeres que logran grandes cosas y que no permiten que sus logros se los arrebaten hombres. Porque si son nuestros, son nuestros. He dicho. Vale. Pues mi canción favorita de 2017. Madre mía. Mi canción favorita de 2017. Pues no tengo una en concreto. De hecho, voy a destacar todo un grupo de música que no tiene nada que ver con 2017, pero que yo he descubierto intensamente en 2017 y ese grupo no es otro que Queen. Yo conocía canciones de ellos, pero no sabía que eran de Queen. De hecho, un día me dio por mirar un top 20 de las canciones más conocidas de Queen y por nombre me sonaban la mayoría y de melodía, pues conocía prácticamente todas. Así que he estado investigando yo en mi casa, pues a mi padre le gusta el rock, pero le gusta el rock de Elvis y yo, bueno, pues de Elvis, de Joaquín Sabina, de los inhumanos, de los hombres G, todo este grupo, pues sí que los conocía, pero a Queen no lo había tanteado. Lo he descubierto por mí misma y a Freddie Mercury, hijo de mi vida, donde quiera que estés, eres un dios. ¿Qué quieres que te diga? Que me encantaría cambiar a cualquier cantante de porquería por ti mil veces, mil veces, porque tú rompiste un techo que nadie va a volver a romper. Y que me da muchísima rabia que te contagiaras de sida y que falleceras un año antes de que de tiempo, porque si ese año hubieras vivido, hubieras podido seguir viviendo y regalándonos tu voz, tu música, tu presencia, tu esencia y tu ducha. Así que mi admiración y mis respetos te aseguro que hubieras dado la vida por ir al concierto de Wembley y verte en directo. Así que, gracias por todo lo que hiciste, por la música, por todo lo que regalaste con tu voz aunque nunca la llegaste a mostrarse todo completa. Y decirte que don't stop me now because I'm having a good time. God bless the Queen. Y esto, los fans de Queen, pues ya me entienden. Una serie. Pues si tuviera que elegir una serie, me quedo con dos. Es que he visto muy buenas series. ¿Qué culpa tengo yo? Vale, me quedo con dos series de Netflix, además. Me quedo la primera con Stranger Things, que me encanta, me vuelven loca. Sobre todo los chicos, me encantan todos, ¿vale? Sois... Os amo, os amo muchachitos. Sois adorable. Y muy divertidos y menos recordáis a todas las pandillas que todos hemos tenido alguna vez en nuestra vida. Y otra serie que también me encanta, que es Española, de Bombú Producciones y que hace poco pues me puse en contacto con ellos con el motivo del final de la segunda temporada para decirles gracias por hacer una serie así que empodre tanto a las mujeres y que además está embarcada en los maravillosos años 20. O sea, si hay una década en la que yo hubiera querido vivir... Bueno, hay varias, pero una de ellas es los años 20. Me fascina esa época, ¿vale? Aunque en España no fue tan alegre como debiera haber sido por la dictadura de Primo de Rivera, pero bueno. Y Las chicas del cable es una serie que empodera muchísimo a la mujer, que las hace, las muestra como figuras fuertes, como mujeres decididas, capaces de tomar sus propias decisiones, con dos pares ahí bien puestos. Y me gusta, porque además se muestra la figura de la mujer homosexual, las luchas, las traiciones, los asesinatos, el maltrato, todo, todo. O sea, es que esta serie, la temporada 2 sobre todo, me está... Aunque la temporada 2 ya pertenece más a 2018, ¿vale? Que por cierto me enteré por YouTube de que estaba, pero me encanta. O sea, las chicas del cable, forever in my heart. Vale, un libro. Pues un libro, aquí lo tengo clarísimo, me quedo sin duda alguna con el libro de poesía de Celia Frías, Diamante en Bestia, Viva Valencia y sus mujeres, y esta muchacha es Valentina, estoy orgullosa de compartir tierra y genética con esta mujer. Porque tiene una delicadeza para sus 20 añitos que escribe... Hija de mi vida, con hilo de oro, tú estás llamada a ser una de las grandes. O sea, tú estás llamada a ser una de las grandes de la poesía. Así que, por favor, hagas lo que hagas en tu vida, sigue escribiendo. Por favor, Celia, de verdad que me encantas. O sea, fan tuya, me declaro. Un momento, pues sin duda alguna, un momento que sucedió el día de mi cumpleaños. Y que fue cuando mi madre acudió a la consulta de su oncólogo y la dijeron que no tenía ya cáncer, que estaba curada. Entonces yo, para mí, me quedo con ese momento porque mi madre es una de las mujeres de mi vida, junto con mi abuela. Y entonces, pues, nada más bonito como regalo de cumpleaños de hija, que saber que tu madre está bien. Viaje. Bueno, pues un viaje... Seguramente me quedo... Realicé unos cuantos viajes, la verdad. Aunque fuí solamente una vez a la playa, pero fui a varias villas romanas. Pero me quedo con un viaje que realizamos en familia, que fue a Cuellar, a Segovia, porque no sabía que Cuellar era tan bonito. Me encantó. Por eso es un sitio que si podéis visitar, os lo recomiendo. Tengo un blog, de hecho, que luego además incluye una visita a Peñafiel, al castillo de Peñafiel. Y... O sea, ¿qué queréis que os diga? Castilla y León es vida. Ya lo dice Calleja. Una comida que me haya encantado. Pues... La de siempre. Los tigres que realiza mi madre. Que lo suele realizar o bien por mi cumpleaños, o por Navidad, o por las dos ocasiones. Pues esa. Además, los últimos tigres que he comido, los he comido con mi hermano aquí en casa. Así que... Pues... No han podido saberme mejores. ¿Qué queréis que os diga? Vale. Un reto que tuviera en 2017. Pues... Un reto que tenía en 2017 era ser constante en YouTube. Seguir subiendo vídeos en YouTube y poder sacar mis estudios bien, poder trabajar bien y poder hacer mis cosas bien. Y... Viva yo, lo he cumplido. ¿Qué queréis que os digas? Y es que... La verdad es que 2017 ha sido un año muy bueno para mí y espero que 2018 sea igual de bueno. O mejor. Sobre YouTube. Vale, pues sobre YouTube... Pues me quedo con el crecimiento que hemos pegado porque yo creo que al terminar el año estábamos como en unos 450 suscriptores o algo así. Y también me quedo con dos creadoras de contenido maravillosas aparte de mis locas del coño que las quiero a todas lo máximo. Sois las más grandes señoritas. Me quedo con... Me quedo con Mimi XXL y con Sandra Collado y con Pretty Adolay. Sé que había hecho dos pero finalmente me quedo con esas tres porque me parecen las tres más majas, las más maravillosas, más divertidas, más todo. O sea, de Mimi XXL me quedo con sus story times y con su humor. De Sandra Collado me quedo con su naturalidad y con su belleza exótica, maravillosa, preciosísima y humildad. Y de Pretty Adolay me quedo con su alegría, su garras, su maravilloso, su chispa, su duende andaluz y de verdad son todas mujeres de pies a cabeza con un par de bemoles bien puestos. Cada una en su campo Mimi XL informática, técnico informático, Sandra Collado, técnico de laboratorio y Pretty Adolay, emprendedora. O sea, ¿qué más se le puede pedir a unas señoras youtubers? Pues que sigan así y que no sigan ofreciendo buen contenido durante mucho tiempo. Vale. Un vídeo que me haya gustado mucho, pues la verdad es que me gustó mucho el de la novia cadáver, pero mi favorito, mi favorito, mi favorito es el de Holy Color Fest, que viví además junto con mi amiga y compañera de trabajo, Alba, porque eso, porque es una experiencia que te llena de positividad, que te llena de alegría y que a mí personalmente me traslada a un país que amo y que amaré por siempre y para siempre, vaya a ese país. O sea, es que cuando vaya a ese país yo sé que me va a costar volverme, me van a tener que sacar de allí con amarras, con cuerdas. Y es la India. Entonces, para mí el Holy Fest, pues para mí supuso un chute de color, de ganas de risa, de alegría, de... o sea, es una experiencia que si no la habéis tenido os recomiendo tenerla. Un maquillaje o un look, me quedo con cualquiera de los que he hecho en navidades, sobre todo el último, el... el... Blue Satin Degrade o algo así, creo que le llamé al final. Es que estuve pensando varios nombres y me quedo finalmente con ese, con el último que hice, que también os dejaré la etiqueta y os lo dejaré en la cajita de descripción. Y nada, pues eso, que estos han sido mis amorcitos del 2017. Deciros que, bueno, pues que yo esta sección en principio la quería hacer mensual. Pero es que, claro, me he dado cuenta de que no compro tantas cosas mensualmente. Entonces, si queréis, puedo hacer un amorcito mensual con las cosas que ya tengo y cosas que vaya descubriendo. La idea sería poneros dos fotos en Instagram y que vosotros elijáis una foto y yo, o sea, sin ver cuáles, yo la emborronaría. Y esa foto, pues sería lo que hablase de ese producto. Sería el amorcito de ese mes. Y el otro sería el amorcito del mes siguiente. Así que si os gusta la idea, dejádmelo en comentarios. Yo me despido ya de este vídeo porque este va a ser el terreno de la vida. Y luego los tengo que editar. Y subir y renderizar y demás. Así que os deseo un muy feliz 2018. Que se cumplan todos vuestros deseos. Que luchéis fuertemente por lo que queréis. Porque cuando alguien se propone algo, sea hombre o mujer o cosa o animal, lo acaba logrando. Así que, señoras y señores, vamos a proponernos algo que es, por ejemplo, humanizar este tipo de redes y no dejar que los estereotipos de la vida nos digan cómo tenemos que ser. Yo, personalmente, me considero una mujer atractiva. Honestamente, sé que me sobran unos kilos, pero no por ello me voy a tirar al río ni me voy a matar de hambre. Lo siento, pero no. Por encima de todo está lo que yo valgo como mujer, que es mucho. Y por encima de cualquier complejo que tú tengas está lo que tienes en tu pecho y en tu cabeza. Eso es lo que te va a llevar lejos. Así que, amiga mía, recuerda, o amigo mío, recuerda que sonreír no lleva a IVA, que los sueños se cumplen, que las cosas pasan cuando tú haces que pasen. Así que, ya sabes, lucha por lo que crees, lucha por lo que quieres. Y no dejes que nadie te arrebate tus sueños, tu sonrisa, tu alma, tu esencia. En serio, de verdad. Yo voy a hacer unos vídeos que van a ser para que aprendáis a quereros de verdad, para que os améis y para que saquéis esa felicidad que tenéis dentro, porque se puede ser felices, señores, se puede vivir felices. El estado de felicidad extrema es momentáneo, pero el vivir feliz, el vivir con uno mismo y el estar a gusto, eso se puede lograr. Y yo os voy a enseñar cómo. Así que, si me queréis acompañar en este 2018, para mí será un placer. Espero hacer muchos más directos, muchos más retos, más vídeos, más blogs, más tinta y papel, más todo lo que os apetezca, amorcitos, truñitos, lo que queráis. O sea, yo estoy dispuesta este año a crecer, a seguir disfrutando de esto, que para mí empezó como un reto personal. Porque yo antes era muy tímida, pero eso iba a contar en otro vídeo. Así que nada, muchísimas gracias por confiar en mí, por seguir viendo mis vídeos. De verdad que me hacéis muy, muy, muy feliz cada vez que le dais al botón de me gusta, me dejáis un comentario o me escribís en Instagram. No sé, siento que estoy haciendo aquí algo, una pequeña labor, sobre todo con vídeos que no me esperaba, como el de mi experiencia con un drogadicto. Yo ese vídeo, la verdad es que, de hecho, hoy me ha contactado un chico. Y qué queréis que os diga. Yo jamás me hubiera esperado que de una experiencia tan fea pudiera hacer algo tan grande como es ayudar a personas en concreto. Y gracias a Youtube lo estoy haciendo. Así que cheque o no a los mil suscriptores, yo ya me siento rica, me siento afortunada. Y me siento especial porque confíes en mí de esa manera. Así que gracias a todos por estar ahí, por pasaros a ver mis vídeos. Y recordad, sonreír me lleva IVA, así que sonríe, por favor, que te ves más bonito, te ves más bonita. En serio, además, es contagioso. Sonreír me lleva IVA. Hasta el próximo vídeo.